El PPAM es un programa de extensión de la Facultad de Humanidades que tiene un objetivo educativo con adultos mayores. Es un programa que tiene ya más de 20 años, desde el año 94. Y donde se brindan talleres para la comunidad de personas mayores de 55 años en distintas áreas. Áreas de conocimiento general, que llamamos nosotros, literatura, sociología, historia, filosofía. Un área de movimiento y expresión, que son los talleres de gimnasia, danza, plástica y demás. Y está el área de lo que se llama transformaciones del envejecer, donde hay talleres de estimulación de la memoria, talleres de informática con distintas características. Son sintéticamente, te digo, porque son más de 70 talleres que tenemos. Y la cursada comienza a mediados de marzo, es cuatrimestral. Para inscribirse se tienen que acercar a la sede, a calle 50. Los que ya son alumnos del PPAM, la semana que viene, del 20 al 24, desde la mañana, ya desde las 8 y media vamos a estar inscribiendo. Y para los nuevos alumnos que se quieran anotar, es la semana siguiente, después de los feriados, de los días de feriado del carnaval, 1, 2 y 3. Ahí, del mismo modo, presencialmente o mandando a alguna persona, se pueden inscribir. Luego, en las experiencias de los barrios, la inscripción se hace en el momento que comienza el taller, que son a mediados de marzo también. Pero la novedad es que este cuatrimestre lanzamos talleres a distancia, talleres donde los mayores van a poder cursar con un acceso a una computadora, sin tener que acercarse. Esos talleres van a ser, en principio, dos, y luego iremos pensando una oferta más amplia en función del aprendizaje y la experiencia. Vamos a comenzar con un taller de reflexiones del envejecer y con un taller de literatura y de escritura creativa. Para inscribirse en estos talleres o para cualquier información que necesiten, tienen que escribir al correo pepanvirtual.com